Luis Alén, Luis Hipólito Alén en la mañana de Juan Domingo, titular de la cátedra de la carrera de Derechos Humanos y Justicia en la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos en la gestión de Eduardo Luis Dualde, con Néstor y Cristina. Bienvenido Luis Alén. A este lo conozco. La hermana de la madre. La hermana de la mamá, de Laura, de Laura Fabio. Un hombre de una cultura muy especial y una sensibilidad popular que no se ha visto en otros directores de cine de nuestro país. Nuestro país tiene grandes directores de cine, tiene clásicos de Hugo del Carril con las aguas bajanturbias. Uno podría citar un montón de películas, pero Fabio dejó una impronta muy especial y aquella película, Crónica de un niño solo, de alguna manera estaba inspirada en los episodios de su niñez, porque mucho tiempo fue un chico que deambulaba por las calles. Pero hoy también se celebran dos nacimientos más que tienen que ver con nuestra cultura popular. El de Homero Espósito, el autor de Naranjo en Flor, a Fiche, uno de nuestros grandes poetas, más allá de ser letrista de tango, pero un gran poeta porque las obras que compuso son de una sensibilidad lírica muy especial. Y de Rubén Juárez, aquel maravilloso abandonionista, el negro Juárez, que también nació un 5 de noviembre. Y un 5 de noviembre también tuvimos que lamentar la partida de Agustín Tosco, tal vez el sindicalista que mejor simbolizó lo que fueron las luchas de los años 60 y 70, al cual, como es costumbre la prensa nuestra, intentó enfrentarlo con los sectores populares. Entonces le preguntaron, pero usted no es peronista en cada reportaje que podía. Y él decía que el problema no era ser peronista, sino que el problema era si estaba con la clase trabajadora, con los derechos del pueblo, o si estaba en contra, que era mucho más claro que lo que pensaban. Y murió perseguido en aquellos tiempos con una encefalitis que no se pudo tratar adecuadamente porque estaba clandestino. También hoy, y esto sí que es una de las cosas más importantes que tenemos perdidas, por ahí tal vez, por ahí Julián podría haber hablado un poco del tema, hoy se recuerda el rechazo al ALCA. El 5 de noviembre de 2005, en Mar del Plata, fue cuando aquella maravillosa salida de Hugo Chávez, cuando le preguntaron, alca, 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 ajo, ¿no? Y tiró al cuerno las intenciones de Estados Unidos de construir un pacto que, como de costumbre, en los pactos que ellos proponen, solo los beneficiaba ellos y a nosotros nos condenaba, una vez más, a ser un país productor de lo que ellos quieren, que se lo llevan por el precio que quieren, y que nos venden lo que a ellos se les da la gana, ¿no? Entonces, creo que hoy es una fecha para reflexionar. Estamos cerca, cada vez más, de las elecciones que van a determinar quién será el futuro presidente. Creo que no hay que dormirse en los laureles, ¿no? La primera vuelta nos dio una victoria para el campo popular, muy importante, pero no es la victoria definitiva. Y después de eso, un reacomodamiento de la derecha, con estas movidas del verdadero jefe de la derecha, del ingeniero sin ingenio. Este ingeniero que uno no sabe si alguna vez trabajó de algo, ¿no? No solo de ingeniero, porque la verdad no se le conocen trabajos, se le conocen destrucciones. De eso sí hay ejemplos varios y muy claros. Y que ahora, bueno, si siguiera con su costumbre, bueno, ya destruyó tantas cosas que esperemos que lo destruya a Milley también. El pobre hombre le han puesto una sordina en la boca para que no pueda decir los disparates que le gusta decir. Y lo obligan a recitar prácticamente el programa que enunciaba Patricia Bullrich, ¿no? Porque no hay demasiada diferencia, aunque cuando se les escapa un poquito, vuelve a decir, no, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Estamos en manos de un señor que es un mentiroso y destructor, y de un hombre que está desquiciado y que dice disparate tras disparate, y tiene un conjunto de desquiciados como él que lo siguen, ¿no? Basta escuchar las propuestas, ¿no? La supuesta intelectual de Ana Mondino, que va a ser la canciller, ¿no? Imagínense ustedes un país en el cual Diana Mondino es la canciller y nos tiene que representar en los foros internacionales. No, no, no. ¿Cuánto duraría? No, es un horror. Es una posibilidad, imagínensela en el Mercosur diciéndole a los demás presidentes que el que quiera tener piojos que no se queje después y le pican, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Ella acaba de hablar de nuevo del mercado de órganos y trajo en su favor a las opiniones de un premio Nobel de Economía. Pero me quiero decir una cosa, que ese proyecto al cual se refirió el premio Nobel S en cuestión, que la verdad los premios Nobel de Economía, si uno revisa la nómina, mejor tenerlo lo más lejos posible, ¿no? Bueno, el tipo este presentó un proyecto que la Unión Europea rechazó de plano, porque lo único que favorecía era el tráfico de órganos. Entonces, acá hay que ver una cosa. De un lado tenemos a la defensa de los derechos conquistados y la posibilidad de ampliarlos y consolidarlos. Del otro lado tenemos la destrucción de todas esas conquistas. Tenemos la vuelta a un pasado que mi ley dice, no, cuando éramos potencias. Hay que recordar cómo estaba la Argentina antes de Hipólito Yrigoyen, que es la fecha que él pone como el comienzo de nuestra decadencia, aparte de decirle al pobre don Hipólito que era socialista, cosa que probablemente lo hubiera puesto un poco nervioso, porque antes de 1916 la Argentina tenía uno de los niveles de pobreza, de marginación, de falta de viviendas más graves. Pocos años antes se había dado un informe, no hecho precisamente ni por un socialista, ni por un populista, ni por nadie que se le pueda catalogar como eso, que era Vialet Macé, que hizo un informe sobre la situación social de los argentinos, donde hablaba claramente de la pobreza en la cual estaban sumergidos los peones rurales, de la falta de viviendas y la proliferación de los conventillos, en condiciones casi miserables, en la capital federal, todas cosas que ocurrían en esa Argentina supuestamente maravillosa y potencia, que nos pinta Millet. Y en esa Argentina se dio el centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, que fue un festejo sin pueblo. Ustedes pueden recurrir a las fuentes gráficas de aquellos momentos, los diarios, las revistas, las fotos, y van a ver que no hubo pueblo, y que la invitada especial fue la infanta Isabel, que representaba justamente al país del cual nos habíamos liberado en 1810. Y en la comparación se nos viene a la memoria claramente el bicentenario, aquel 2010 con el pueblo en las calles, con la gente celebrando, feliz, abrazándose, con música. Y con la comparencia de todos los presidentes de América Latina, aquel palco tan hermoso con Lula, Chávez, todos los presidentes, Correa. A mí me tocó acompañar... Transitando, perdón, Luis, transitando desde la Casa de Gobierno al Cabildo sin custodia. Estaban todos... Así fue, yo acompañé a Rafael Correa y a Ebe Bonastini desde la Casa de Gobierno hasta el palco que estaba preparado, ¿no? Y había un poco de nerviosismo entre los ecuatorianos, porque, claro, la gente lo veía a Correa y lo llamaba, y Correa iba y se abrazaba con todos, sin ningún problema, sumergido en los brazos de un pueblo hermano. Y eso, bueno, eso mostró la diferencia de países. Eso es lo que tenemos que mostrar. ¿Qué país queremos? ¿El país de la gente en la calle, festejando, celebrando la independencia, abrazándose con todos nuestros amigos de América Latina, con todos nuestros hermanos? ¿O el país de los privilegios para pocos, que destruye los derechos de muchos, y que está subordinado siempre a los intereses del extranjero? Yo creo que la opción es muy clara y que hay que pensarlo así, y que hay que pensar en lo que sería también para la cultura popular. ¿Ustedes se imaginan si Fabio hubiera podido ser reconocido como lo fue en sus últimos años de vida después de tantas persecuciones que también tuvo, ¿no? Porque durante la dictadura él fue un perseguido y mucho tiempo después fue un negado, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años yo recuerdo cómo se lo reconoció como quien era, tal vez el más grande de los directores de cine de nuestro país. ¿Eso podría pasar con Javier Millet? Imposible, ¿no? Imposible. Ni siquiera sabemos si Millet alguna vez miró una película argentina. Sospecho que no, y si la miró seguramente no le gustó. Así que bueno, hay que pensar también en la defensa de nuestra cultura, de todo lo que hace a esa sensibilidad popular, que solo creció y floreció cuando hubo gobiernos que estuvieron en la misma sintonía, ¿no? Porque en las otras épocas se tuvo que transformar en música de resistencia o en símbolo de resistencia, como fue el teatro en la época de la última dictadura, acuérdense de la destrucción del Picadero, por ejemplo. ¿Cómo fue la música de rock, del llamado rock nacional, la música popular contemporánea que también tuvo que refugiarse y que solo salió a la luz después del conflicto de Malvinas? Eso también está en juego hoy. Si queremos un país con cultura, con una cultura nacional, o si queremos simplemente repetir cosas o recetas de otro país. Creo que la opción es bastante clara y que hay que tenerlo así presente. Y como dijo Chávez en el 2005, a mi ley también hay que decirle al carajo con la libertad a traza. Es que vinieron a hacer eso. Yo me acuerdo de Mejía cuando se hizo cargo de Columbia en Buenos Aires. Destruyó todos los másteres de los discos de tango que tenía la Columbia en la Argentina y empezó a traer los discos de Black Power de los Estados Unidos que lo metieron en toda la radio, lo pasaban a cada rato. Bueno, y las contradicciones que hubo acá, cuando empieza la guerra de Malvinas, prohíben los temas en inglés, los milicos, y todas las discográficas salieron desesperadas a buscar música, igual que las radios, no había nada de música nacional. Tuvieron que regrabar todos los archivos que tenían y así nace el grupo santafesino. Porque eran los que habían llevado unos másteres de trabajo que habían hecho, Bagueto, Fito, todo ese grupo, que fue lo que salió, porque era lo único que había a mano. Los másteres que habían presentado. La Nueva Trova. Yo recuerdo la llegada de los rosalinos de lo que se llama La Nueva Trova, que ahora están haciendo una nueva celebración en el Teatro Coliseo, si mal no recuerdo. Ellos aparecen cuando se hace un festival que era en paralelo con la llegada de Frank Sinatra al país. Nadie va a desconocer los méritos de Sinatra, un gran cantante, un intérprete exquisito, pero que no representaba claramente nuestra cultura, nuestra música, ni nada por el estilo. Entonces se organiza un festival en paralelo donde es la primera aparición pública en Buenos Aires de Bagueto, que trae junto con él a todo un grupo de amigos talentosos como Rubén Goldín, como Fito Páez, Adriana Bonicio, Jorge Fandermole, que son los que componen, y Silvina Garré, que entonces era su pareja, que componen La Nueva Trova Rosarina y que tienen un éxito muy especial porque cantan en el idioma de la gente y las cosas de la gente. Y a partir de ahí comienzan a reverdecer los festivales de rock que incluso durante la Guerra de Malvinas tuvieron un festival de la solidaridad donde cantaron Gieco, Nevi, Espineta, bueno, todas las grandes figuras del rock de aquel momento, ¿no? Que también hace parte de la cultura, pero eso de que hayan destruido los discos, que hayan reemplazado la música nacional, porque nadie dice que nieguen las expresiones culturales de otro país, a nadie se le ocurriría prohibir a Mozart o a Schubert o cosas por el estilo, ¿no? Porque son de otros países. Pero primero tenemos que privilegiar lo nuestro, hacer crecer lo nuestro. Y fíjense, ¿cuándo tuvo su época de auge el folclore nacional o el tango y los grandes poetas del tango? ¿Dónde aparecieron? En la época del primer peronismo, ¿no? Allá fue Romero Manzi, Dicépolo, que si bien ya venían produciendo, tienen su momento de auge de esplendor durante el primer peronismo, Cátulo Castillo y tantos otros, ¿no? Entonces... También las orquestas de tango que no eran peronistas como pudiese, que era comunista, pero también tenía su apogeo en esa época. Porque se reconocía lo popular, porque tenía una sensibilidad especial y porque formaba parte de nuestra cultura. Eso nadie lo niega tampoco, ¿no? Entonces, bueno, hay que volver a pensar en esos tiempos cómo fue que tuvimos un auge cultural y cómo hacemos para defender esa cultura que hoy nuevamente se quiere sepultar, porque probablemente no de réditos, cosas por el estilo, ¿no? ¿Pueden decirme una cosa? Sí. ¿Pueden decirme? Yo quería recordarles a todos, porque el otro día en Argentores fue el gran homenaje a Carlos Somigliana. Ah, mira. Que realmente fue quien prácticamente redactó el Nunca Más, ¿no? Este, y la verdad que yo me sentí muy orgullosa también, porque hubo muchos testimonios filmados y yo fui la única mujer que dio un testimonio, porque Carlos Somigliana era, en el diario El Mundo, el diario El Mundo Subversivo, era el jefe de... ¿De espectáculo? No, no, no. ¿De la redacción general? Era el jefe de judiciales. Ah. Tito Cosa era el jefe de gremiales y yo era la jefa de la sección interior, o sea que aquí nos hicimos muy amigos. El Mundo, cuando lo dirigía a Sarruti Costa, Sí. Gallero, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, hay que recordar también que, aparte de que Somigliana tenía vínculos con la función judicial, trabajó en el Poder Judicial, su hijo, Maco, es uno de los fundadores del equipo argentino de Antropología. De Antropología Forex. Una institución maravillosa. Exacto. Muy maravillosa. Y vos sabés que el otro día pude conocer a su esposa y a su hijo, a uno de sus hijos, que los pude abrazar después de tantos años, de tanta lucha. Compañeros. Así es. Muchas gracias, Luis. Así es. Un fuerte abrazo. No. Bueno, feliz Juan Domingo para todos. Sí, señor. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.